¿Eres el hijo de Nekmi? Bueno, soy su hijo biológico, solo eso. Ya, olvida la biología. ¿Eres su hijo o no lo eres? Cuide sus palabras. ¿Quiénes son ustedes? Nekmi nos debe dinero. ¿Y qué tengo que ver? Mi madre se divorció de él. No tengo relación con ese hombre. Ya no nos mientas más. ¿Cómo puedes ignorar dónde está tu padre? No lo sé, ¿no lo comprenden? Hijo, no tenemos problemas contigo. No trates de protegerlo. ¿Por qué iba a hacer eso? Ese desgraciado puede morirse. No me importa. Si supiera dónde está, se los diría. Llama a tu madre, le preguntaré. Imposible. No puede salir. Está enferma. Así que no la alteren hablando de mi padre. No quiere saber de él. Ahora váyanse de aquí. ¿Quieres que te preguntemos qué debemos hacer? Cuide sus palabras. ¡Lárguense de aquí! ¡Cocan! Semra, espera. ¡Cocan, ten cuidado! ¿Qué están haciendo? ¡Lárguense! ¡No! ¡Suficiente, suéltenlo! ¡Cocan! ¡Largo de aquí! ¡Suéltenlo ya! ¡Largo! ¡Suéltenlo! ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¡Por favor, déjenlo! ¡Cocan! ¡Ya, por favor! ¡Alá, ayúdalo! ¡Cocan! ¡Señora, entre! ¡Entre, por favor! ¡Ya! ¡Ya, gente! ¡Cocan! 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 ¿Estás bien? ¡Cocan, estás bien! ¡Cocan, qué pasa! ¡Cocan! ¡Espera, déjame ayudarte! ¡Mi querido hijo! ¡Mi amor! ¡Cocan! 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 ¡Te duele mucho, querido hijo! No nos deshicimos desinfeliz Salimos huyendo y vinimos aquí Pero nos encontró otra vez ¡Maldito seas, Negmi! ¡Que Allah te castigue, Negmi! Madre, no llores, por favor, ya basta ¿Te duele mucho? Lo siento mucho, querido hijo Hija, debe haber alguna pomada Espérame, por favor Madre, no puedes moverte Eso no importa Me duele más lo que te ha sucedido Que lo que pueda pasarme ¿Te duele mucho? No me duele ¿Y por qué estás llorando, Semre? Me dio mucho miedo cuando te vi en el piso Esta no es la primera vez, ¿sabes? En mi antiguo vecindario Me llamaban cabeza de piedra Me involucré en muchas peleas Pero mira Aún estoy bien, Semre Aún así Solo espero que esto no vuelva a pasar jamás Gracias por ver el video Y... ¿Qué es lo que te재 se llama? ¡Nos vemos! ¡No!